hola qué tal cómo están bienvenidos a cocina con hilda alejandra el día de hoy te traigo una de las mejores ensaladas de atún que hayas probado y es muy sencilla de hacer aquí te voy a dar la receta con dos paquetitos de atún de sobre le vamos a poner una cucharada de mayonesa una cucharada de crema ácida vamos a picar media varita de apio dos jalapeños en escabeche de los que vienen en lata y dos zanahorias que vienen en la misma lata se lo vamos a agregar revolvemos todo muy bien y le vamos a agregar también una cucharada de este pepino que viene en vinagre yo lo compré cortadito pero lo puedes comprar en rebanadas y picarlo finamente vamos a ponerle un poquito más de mayonesa y un poquito más de crema para que quede más cremosito el atún y yo te recomiendo que cuando ya esté listo lo pongas un rato en el refrigerador antes de comerlo y así frío sabe más rico listo así de rápido terminamos esta riquísima ensalada de atún te prometo que te va a encantar y la podemos servir sobre unas hojas de lechuga y también lo podemos servir como botana junto con otras ensaladitas unas galletas saladas o con unos totopos de tortilla de maíz y aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y te recuerdo que si aún no te has suscrito te suscribas a mi canal a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen nuevas recetas si te gusta este vídeo por favor dame un like déjame tu comentario y comparte gracias gracias